En mayo de este año se hizo el lanzamiento del sello de identificación para alimentos productivos en Pérez Celedón, por lo que en la oficina agromunicipal hacen un llamado a la población para que se inscriban y los obtengan. Precisamente esto es un espacio donde vamos a conocer de los proyectos que se vienen realizando a nivel de la municipalidad en fomento y en apoyo al sector agropecuario, uno de ellos es el sello de identificación de alimentos producidos en el cantón. De igual forma seguimos constantemente yendo a las comunidades, hablándole del proyecto como tal, de las ventajas de utilizar este sello y ha habido, yo pensaría que, como decirlo, todavía las personas tienen como dudas, pero precisamente en esos espacios donde vamos a las comunidades si les exponemos ya se aclaran muchas dudas, precisamente el proyecto que recordemos que es gratuito para los productores y que lo que viene es a publicitar los alimentos que se producen en el cantón. Son cuatro sellos, convencional, buenas prácticas agrícolas, agricultura sostenible y orgánica certificada. Prácticamente es un diseño gráfico que lo que viene a decir es dos cosas muy importantes, el origen del producto que es 100% producido en el cantón y el modelo productivo de donde viene ese alimento. Recorreran cuatro categorías y entonces el sello en algo muy pequeño y muy simple le dice mucho al consumidor. Entonces la parte más importante es publicitarlo y decirle al consumidor de dónde es y cómo fue producido. La oficina agro municipal está ubicada en el complejo cultural donde las personas se acercan a consultar. Han llegado a buscar mucha información, a la oficina se acercan, se han creado materiales audiovisuales, fotográficos que han circulado por medios digitales y también se han creado materiales físicos como son los brochures donde se desglosa la información de cómo solicitarlo y el procedimiento, el seguimiento que se le da a cada licencia que se otorga a cada productor. Por lo que se hace un llamado a los productores para que se acerquen y que obtengan este sello. La invitación se da para todos los productores y productoras del cantón que tienen alimentos para que puedan utilizarlo. Recordemos que es una gran ventaja la publicidad que puede realizar la municipalidad, la oficina agro de estos alimentos, potenciar sus ventas, entonces estamos disponibles para asesorarlos, verdad, para si quedan todavía algunas dudas ahí pues aclararlas y que estos los agricultores de verdad puedan utilizarlo. Esta es una iniciativa única en el país así que los productores del cantón podrían estar muy bien identificados.